Por detrás de mi voz Escucha, escucha Otra voz canta Viene de atrás de lejos Viene de sepultadas bocas Dicen que no están muertos Escúchalos, escucha Mientras se alza la voz Que los recuerda y canta Escucha, escucha Otra voz canta Dicen que no están muertos Escúchalos, escucha Mientras se alza la voz Que los recuerda y canta Cantan conmigo Conmigo canta Cuando empezaron a desaparecer Como el oasis en los espejismos A desaparecer sin ultimas palabras Tenían en sus manos los trocitos De cosas que querían Dicen que no están muertos Escúchalos, escucha Mientras se alza la voz Que los recuerda y canta Cantan conmigo Conmigo cantan No son solo memoria Son vida abierta Son camino que empieza Y que nos llama Cantan conmigo Conmigo cantan Cantan conmigo Conmigo cantan Cantan conmigo Conmigo cantan